El sistema DIF municipal de Dolores Hidalgo y Maseca han lanzado el programa Alimentando Corazones, Construyendo Futuro, que tiene el objetivo de apoyar a las familias dolorenses con producto Maseca, mismo que tuvo un alza en su costo y que es de gran utilidad. Ya está abierto el programa, hoy el DIF en Dolores Hidalgo se adapta. Hemos tratado de trabajar de acuerdo a las necesidades que tenemos en nuestras comunidades y colonias más vulnerables. Entonces hoy sabemos que hubo mucha sequía, entonces mucha gente no tuvo buena cosecha y no tienen maíz. Y bueno, con la gestión con el presidente Adrián Hernández pudimos gestionar este programa de fortalecimiento económico en la casa de cada una de las señoras amas de casa y decirles que ya está abierto, que es un paquete grande, son 10 paquetes, 10 kilos de maseca. Y bueno, pues ya nos están llevando la documentación a partir de ayer, hoy y la siguiente semana vamos a estar recibiendo documentación por parte de toda la gente que vaya a decirles que es muy probable que si la gente que vaya a llevar documentación vaya a poder salir beneficiada, porque van a ser muchos, van a ser más de 3 mil personas las que van a recibir. Entonces, bueno, así como vayan llegando, así los vamos a ir metiendo, ¿no? Y cuando ya estemos por terminar, no me gusta atraer a la gente que vaya y al final que no vaya a recibir o que me quede yo con documentación, no me gusta trabajar así, mucho menos ilusionar a las personas. Entonces, ya que estemos cercanos, yo voy a ir compartiendo en mis grupos, en mis redes sociales, Instagram, Facebook y diciéndoles, bueno, cuando ya estemos por terminar, ahorita todavía tenemos un gran espacio. Así, la documentación para poder ser parte de este programa es la siguiente Solicitud, INE vigente, copia de CURP, copia de comprobante de domicilio y estudio socioeconómico Este se puede elaborar en el DIF Los horarios para recibir la documentación son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones del DIF Dolores Hidalgo Con imágenes de Rafael Juárez, para más de acá, Adrián López Con imágenes de Rafael Juárez